Bienvenidos chicos a un nuevo video Bienvenidos chicos al video de hoy Yo soy R Swaggle y estas en mi canal Ay que feo me pongo Bueno chicos lo que quiero enseñarle hoy es la mega actualización que hicieron en Fortnite Chicos esto es inmenso Fortnite se esta pasando pero pasando de la hostia Lo único malo que cada vez que te acostumbras a un modo de sensibilidad Tienes que volver a cambiar y a cambiar Porque Fortnite en cada parche pone algo nuevo Y casi siempre viven preocupándose por la sensibilidad y la comodidad de los jugadores A veces es bueno pero a veces es un callo en el Me pone los huevos Pero si Bueno chicos lo que les voy a enseñar hoy es la nueva forma de configurar Tu sensibilidad Esto es para mandos Casi siempre todos los buenos provechos salen para mandos Detroit eres un desgraciado Siempre todo sale para ti Para Santi Y todo eso delincuente Así que tú si eres jugador de mando Esta sensibilidad quizá te guste muchísimo Porque es la nueva configuración que Fortnite hizo en el update para ti Jugador de mando Y aquí vamos con el gameplay Bueno lo que ven aquí todo normal El menú todo normal Pero miren esto Esto es nuevo Eso no estaba Si eso Eso que esta ahí Eso que tu estas viendo ahí No estaba Miren aquí nada mas y nada menos Esto es como la configuración de Apex Esta parte de aquí Esta parte de aquí Para mi que se lo copiaron de Apex Si Porque Apex es así Tu puedes mejorar la sensibilidad Pero también puedes entrar un poquito mas profundo en la sensibilidad del mando De la mira y todo eso Bueno aquí normal es en 4 Tienes lento Lento Un chismalent Un chismalent Un chismalent Normal Normal Más rápido 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 Fresine Diablo Fresine Me imagino que eso anda la velocidad de la luz So aquí vienen Tienen dos opciones Para la sensibilidad Con apuntar con la mira Y sensibilidad al mirar Esa la del mirar Se supone que es la que tu miras para los lados Y este es cuando estas apuntando Sube de numero 3, 4 Así llega hasta 10 Yo lo dejo en 4 como estaba Aquí también tiene modo de sensibilidad de construcción Ahora tu puedes configurar como vas a construir A que velocidad se va a mover la palanca O sea puedes tener una sensibilidad para controlar la palanca para la construcción Y otra para matar gente Demonios Ya no quiero jugar con gente de mando Detroit no juguemos mas Si tu no juegas en computadora No juego mas contigo También tenemos la sensibilidad de modo de edición También la velocidad de como tu vas a editar Puedes ajustarlo Y si ven aquí uso opciones avanzadas Se van a cagar En la hostia Esto es una vaina Bien de bien de bien Que lo que con que lo que Si le dan activado Le va a pedir confirmar Y le dan confirmado Y miren aquí Miren aquí No esto da pena Esto da pena Porque las computadoras no hacen eso No entiendo Porque nos ponen una sensibilidad para todo Nosotros somos huérfanos de padre y madre Bueno chicos como ven aquí Después que le dan activado Te sabe avanzado de sensibilidad de vista Esto es velocidad horizontal de vista Esto es para el horizonte Como ves al horizonte Y como ves vertical O sea hello Como ves para los lados Y para arriba y para abajo Puedes configurar esa Oye Esa sensibilidad la puedes configurar Tu me estas entendiendo Es un lio Es un lio Pero si Se estan pasando Esta bien Potencia de giro horizontal Para girar La velocidad También la puedes Configurar aparte Yo voy a jugar con el control Déjame buscar mi control Porque es que no Yo no puedo seguir así No voy a tener que irme para el control Tengo que probar esta vaina Bueno chicos Lo siguiente Potenciador De giro vertical Potenciador Potenciador de segundo Los segundos que dura Demonios Avanzado de sensibilidad Apuntar con la mira Velocidad horizontal Vertical Para arriba y para abajo Potenciador de girar Para girar también La velocidad que va a tener Para girar Potenciador de girar Ay dios Padre amado Esto da asco Esto da asco chicos Esto esta que arde Hasta yo que no va con control ya Ok Sensibilizada de avanzado 20 segundos Curva de control de la vista Demonios Asistencia de apuntado 100% De como tu lo quieres poner La intensidad Si 100% Bájalo un poquito Nadie lo va a bajar Yo no se para que ponen eso Porque nadie lo baja Usar controles de vista larga Copia ajuste básico Copia ajuste legales Legado Legado Ok De legado Bueno chicos Como ven Esto es la maldita puta Hostia Como dicen los españoles Hostia tío No mames wey Chingue verga Esto esta duro No no yo Déjame yo Sacar mi control Y eso es todo por hoy chicos Así que lo dejo Déjenme probarlo Y voy a ver si le hago Una configuración nueva De este Nuevo ajuste Que le agregaron A fortnite Así que vamos a probar Lararirara Chao chao No olvides suscribirte Darle like Comentar Es verdad que voy a hacer Un sorteo De dos pases de batalla Si llegamos a 300 Suscriptores Si llegamos a 200 Solamente voy a dar uno Así que Inviten a sus amigos Compartan el video Y Chao Chao